En este tutorial de Excel os voy a enseñar cómo ocultar el contenido de una tabla o parte del contenido de una tabla sin necesidad de ocultar la fila, la columna que contiene esos datos hay dos maneras y las dos maneras son rápidas y son bastante claras hay una que es más rápida que la otra, por ejemplo la primera que es la más rápida imaginaos que yo no quiero mostrar la tasa de paro y todas estas columnas no las quiero mostrar bueno pues me voy aquí al color, al carácter, al color del carácter, al color del tema y elijo el color blanco, en el momento que elijo el color blanco ya no aparece aquí esa información está ahí, solo que está de color blanco y por tanto si yo quiero imprimir esta información sin publicar el resto de la información porque a lo mejor me parece sensible bueno pues ya tengo una manera que sencillamente voy a poner los caracteres de color blanco hay otra manera también que es un poquito más larga pero también se puede ocultar que es me voy aquí a número dentro de la cinta, dentro de la cinta de opciones me voy aquí a número y especialmente me voy a este punto de aquí del número muy bien, le doy y dentro de esta columna me voy a personalizada, categoría personalizada y donde pone aquí estándar sencillamente voy a escribir tres veces punto y coma tres veces, le doy y ya ha desaparecido la información con lo cual yo ya puedo imprimir la información que a mí me parece que es la que tengo que hacer pública nada más, eso es todo